¡El momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡A pesar de todo! ¡Necidimos! ¡El momento! Tenemos el debate de pensar en revolución. Dentro del capitalismo, a mí me parece que no vamos a conseguir la igualdad como la consiguieron en la revolución. Creo que tenemos que empezar a debatir qué feminismo queremos para seguir pensando que dentro de estas democracias coloniales, como dice Rita Segato, que son masculinas, que han sido creadas para el hombre, con mayúscula, y que las mujeres estamos relegadas a una segunda realidad, a lo privado, a lo íntimo. Las mujeres y las diversidades, obviamente, ¿no? Sexuales. Entonces creo que, por lo menos a mí, me hizo hacer esta película volver a retomar a la revolución. Creo que estamos en un momento donde el patriarcado estarán conmigo, que es el peor momento. No se puede creer la crueldad de este momento del patriarcado, que va acompañado del capitalismo, hermanas. O sea, no podemos seguir diciendo que nos están matando, que están destruyendo la tierra. Estamos en la tierra del fracking, aquí, en la tierra mapuche, en la tierra de las hermanas, que les quieren quitar sus territorios. Estamos en un país argentino con un gobierno neoliberal hasta el extremo más cruel, que nos va a destruir como país, como personas, como mujeres. Y creo que es el momento de que debatamos sobre la revolución, que tenemos que hacer una revolución, una revolución que cambie todo. Tenemos que sentir que el feminismo es de clase trabajadora, es de mujeres pobres, es de mujeres luchadoras. No es de mujeres burguesas, que explotan a otras mujeres. Entonces, bueno, solamente quería decirles el objetivo de hacer la película, aparte de los valores que se pueden sentir ahí, que yo que lo hace de memoria y me vuelvo a emocionar, vuelvo a escuchar los valores. Y esos mensajes de amor y de solidaridad, creo que nos pueden seguir también inspirando. Pero díganme, díganme algo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, dos preguntas. La primera era saber si la película la habías pensado y producido específicamente para terminar el encuentro, porque como vi ese fragmento que hablabas de abuelas, que había como un intercambio, quería saber si habías pensado en eso. Y la segunda era, bueno, sé que en Cuba llega mucha información sobre la actualidad argentina y de muy buena calidad de alguna manera. Quería saber, bueno, nos contaras un poco cómo se había vivido todo el debate por el aborto y la máxima. Sí, bueno, no es que la hice para el encuentro, sino que llevo queriéndola hacer muchos años. Llevo muchos años de investigación y de seguimiento, pero cuando la estrenamos este año en el Gomón, dije, tiene que ir al encuentro. El saludo y la carta que le dan a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, fue improvisado porque yo las vi a las abuelas en una plaza y les dije que estaba haciendo una película y que estaba en Argentina y entonces me dijeron, Argentina, ahí están las madres, las madres de Plaza de Mayo. Y aparte de contarme lo que eran las abuelas y lo que hacían, me dieron esa carta y entonces yo fui a la marcha de la resistencia y le entregué a las madres, estaba también Mirta Baravalle y bueno, fue Norita la que contestó. Pero eso fue absolutamente la magia del documental, la magia de la realidad como te la encuentras, no fue planificado para nada. De hecho vino la chica de la seguridad del parque, vino y dice, ¿y usted? ¿y usted quién es? Porque no me conocía. Luego vinieron las compañías y dijeron, sí, 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 tiene los permisos, tiene los permisos. O sea que eso es la solidaridad de las mujeres cubanas, eso fue así como sale. Y el traerla al encuentro, bueno, es que me parecía que era el lugar para que ustedes la vean, para que la, si la quieren dar en sus lugares, en sus, pues por supuesto está para eso, está para militar esta película. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo se ha vivido el debate por la ley de la novia? Ah, bueno, yo no puedo poner todo lo que me dijo Isabel Moya, pero Isabel Moya, que es la que es primera y la que cierra, que es una de las feministas que yo más he seguido, ella nos ha dejado físicamente este año, no pudo ver el estreno, estaba enferma. Pero ella justamente me hizo un saludo a todas las mujeres argentinas, había seguido todas las luchas del feminismo argentino, uno de los encuentros, me dijo que nos uniéramos, que teníamos que estar unidas contra el capitalismo, contra el patriarcado. Y además te digo que hay las militantes populares, la educadora que sale, Marilín Peña, ella ha estado en el encuentro en un año, y ella con esa asociación que tiene Martín Luterquín, que trabaja en los barrios, han hecho actos de apoyo por el aborto en la Argentina, y nos lo han mandado, o sea, lo hemos publicado. O sea, están siguiendo mucho, mucho el feminismo argentino, y claro que lo apoyan.